El libro se llama Nuestro Hijo Asperger y es la historia real y primera vez contada en el país sobre la familia, lo que siente la familia, lo que vive la familia al tener un chico autista en casa. En la primera parte explicamos con Adela lo que es el autismo, porque el autismo es muy amplio. Nosotros tuvimos la posibilidad de perfeccionarnos con la Universidad de Burgos de España cuando vino a hacer algunas charlas acá a nuestro departamento y luego estuvimos conectados con ellos donde nos enseñaron cómo vivir con un chico con Asperger, que no es fácil ni es sencillo, pero bueno, aprendimos, luchamos contra eso, luchamos no contra el Asperger sino contra la sociedad en la cual te pone tabú, te discrimina, es más, mi hijo no podía ingresar a una escuela secundaria porque ninguna la aceptó, la aceptó una sola escuela secundaria de San Rafael y bueno, mi hijo salió con el primer promedio de esa escuela, que es la escuela Ana Gullot de Calzada de San Rafael Mendoza. Su novia y actualmente esposa salió con el segundo promedio. Ella no tiene el síndrome de autismo, pero fue compañera durante toda la secundaria con Andrés, se enamoraron y se cansaron. Ella estudió mucho también junto a nosotros sobre lo que es el Asperger, lo que es el autismo y bueno, fue una pieza fundamental en su vida. Mi señora en un libro, porque ella siempre escribió en poesía, hace un libro que se llama Madre Intangible Melodía Mágica y en uno de sus poemas se refiere a las madres que tienen esta bendición de tener un chico diferente en casa. Le dice que Dios las eligió porque ellas son capaces de sacar ese niño adelante. Bueno, nosotros con la vida aprendimos que si a Andrés lo pusieron en nuestro camino fue porque Dios sabía que lo íbamos a poder sacar adelante. Y quisimos sacar este libro para poder ayudar a otras familias. Es así que estamos recorriendo el país presentando este libro. Fuimos invitados la semana pasada a ver a Zategui, la Asociación Abuelas de Autismo de Buenos Aires. Y bueno, fue espectacular. Estamos invitados ahora el 16, 17 y 18 a presentar tres conferencias en Palpalá, Jujuy, donde se comunicó una docente de una de las escuelas de Palpalá solicitándonos si podíamos ayudarla y cuánto cobrábamos. La llamé y le dijo, no cobro nada, por ayudar no cobro nada, quiero que me ayudes a ayudar. ¡Gracias!